Me miran a cada instante brillando constante Y recuerdos de antes me hacen sentir mejor Le caí el hocico a varios perros y colectamos mucho dinero I got some morras por party, they know soy su daddy Me quemaré uno de mar y pa' sentir el flow I want to get a loro stativa, tú vele a la bocina hasta arriba En la mamalona mina, el go na' va, vida disfrutare I never give up si algo quiero yo, pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños y yo seré el mejor Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta Y échale mi compa güero, dígales que esto es puro I am a real gallo hero, no me canten tiro Porque si me prendo la mecha no voy a parar La gorra bien puesta en la cabeza, pa' hacerme una birriela y elera pa' Me miran gastando feria, me doy vida buena Los lucos que me doy no cualquiera se los dará Tacuachitas lindas en mi troca y en el estereo corridos para en fiestar En la mamalona mina, el go na' va, vida disfrutare I never give up si algo quiero yo, pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños y yo seré el mejor Y nomás lo que es mi compa, señor, viva México